Los sindicatos de clase volvían ayer a las calles de la ciudad en una nueva movilización contra los recortes del gobierno. Entre tasazos y pensionazos, las 35 entidades que integran la Cumbre Social de Almería participaron en una manifestación volcada en la crítica a los recortes y a los efectos sociales de las decisiones del Ejecutivo. No fue una protesta multitudinaria, pero sí suficientemente amplia como para llamar la atención de los muchos ciudadanos congregados en el centro de la ciudad. Ha subido el IVA, se nos ha subido el IRPF, se nos han subido las tasas universitarias, se nos han bajado las becas. Hay recortes en sanidad, copagos en sanidad, se pagan las ambulancias, se va a subir la luz. Por lo tanto, los pocos trabajadores que hay ya en este país, lo único que tienen ya en los bolsillos son agujeros. Vamos a seguir con movilizaciones y ya podemos ir adelantando que se está trabajando ya también a nivel europeo para que en los primeros 15 días del mes de marzo habrá unas grandes movilizaciones a nivel europeo, posiblemente con huelga y otro tipo de movilizaciones. Por tanto, el gobierno cambia de estilo, cambia de gobierno, cambia de forma de gobernar, igual a nivel europeo, o nosotros seguiremos la calle, los sindicatos apoyados en este caso por la sociedad en general. Entre los integrantes de la manifestación, el secretario de Ideas del PSOE y exministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, acompañado de José Luis Sánchez Teruel, secretario general del partido en la provincia y la diputada nacional Consuelo Rumí, exsecretario de Estado. Y lo que está ocurriendo en España es muy grave. Una cosa es ajustar el gasto, porque hay pocos recursos, lo que se puede entender, y otra cosa es quitar derechos. No es lo mismo, porque si tú quitas derechos, cuando venga la recuperación económica, la gente no les va a recuperar. No les va a recuperar. Por tanto, eso es lo grave. La manifestación de Almería partió poco después de las 8 de la tarde desde la puerta de Purchena y concluyó casi una hora más tarde en la Plaza de las Velas. Los dos sindicatos convocantes cifraron en más de 1.500 personas la participación, mientras que desde la subdelegación del gobierno se estimó que eran unos 600. Los dos sindicatos.